Música Y todos los que aquí dicen que vendrá el hombre llore Y les contesto a todos que si me encaso con tu voz Y todos los que aquí dicen que vendrá el hombre llore Y les contesto a todos que si me encaso con tu voz Ay, mira que cita, ay, mira que cita Tiene su cuerpo hermoso que parece cirecita Ay, mira que cita, ay, mira que cita Tiene su cuerpo hermoso que parece cirecita Y todos los que aquí dicen que vendrá el hombre llore Y les contesto a todos que si me encaso con tu voz Y todos los que aquí dicen que vendrá el hombre llore Y les contesto a todos que si me encaso con tu voz Ay, mira que cita, ay, mira que cita Tiene su cuerpo hermoso que parece cirecita Ay, mira que cita, ay, mira que cita Tiene su cuerpo hermoso que parece cirecita 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 Yo tengo una yaquesita que pise mucho en Sonora Que ella baila con ella y el que la ves se enamora Tengo una yaquesita que pise mucho en Sonora Que ella baila con ella y el que la ves se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Con todo el de mareado Con todo el volcar Con el lujo colorado Con el lujo colorado Con el clio En línea para producir ha Yahsh providing Estar las больше rayas en el metro Contascado deelectricidad Y esta es la abeja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!